Muy bien, 11.48, voy a darle de inmediato el pase a Felipe Antonio, él fue alcalde de Barranco, hoy día casi es Satanaza, en Barranco, él y del Pomar son casi vecinos no deseados, porque para muchos barranquinos fueron ellos los responsables de las edificaciones que están malogrando el distrito. Yo entrevisté a Jessica Vargas y en ese programa le dije abiertamente en público al exalcalde Mesarina que bienvenido siempre a mi programa y hoy día lo tengo aquí y bienvenido señor Mesarina. Muchas gracias Milagro por esta oportunidad que me brindas, primero quiero agradecerte por la oportunidad que me brindas para estar aquí en tu programa. Todos son bienvenidos. Muchas gracias. Usted es Satanás, ¿verdad? No, 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 no tanto así, yo creo que la señora Vargas ha querido un poco politizar el tema, polemizar también, pero acá vamos a conversar, vamos a sacar toda la verdad para que veas que no solamente en el proyecto de Infinity se está diciendo algunas cosas son falsas, sino también en otras cosas que te he enviado yo con documentación anterior. Sí, claro, yo tengo varios datos que me gustaría cruzarlo con usted, ¿no? Para saber finalmente la verdad. En el caso de Infinity, que es este edificio terrible, que está en el acantilado y que, bueno, nadie sabe cuándo se va a terminar de construir, pero todos los barranquinos están en contra. Así es, así es. La fecha dice 16 de octubre del 2008, usted era alcalde. Así es. Hay una resolución, la número 155, que le otorga una licencia de obra nueva. Así es. No es cierto, esto es en el Malcón Pasos. Y es firmada por el arquitecto Alfred Silva Meynel, que es el gerente de desarrollo de la ciudad durante su gestión. Yo, la pregunta que quiero hacerle, alcalde, es ¿por qué dio esta licencia? A ver. En medio del acantilado, ¿qué pasó con usted? Vamos por parte de Milagros. Primero, yo te estaba mostrando hace unos minutos atrás esta transacción extrajudicial que hace Martín del Pomar con la señora Pilar Daso, ¿no? Y en donde bien claro dice, pues, de que la señora... Pilar Daso es la dueña de Infinito. Así es, así es. Sí, de Infinito. Donde dice, la municipalidad reconoce que doña Pilar Díaz Ufano, su vida de voto, cuenta con licencia de obra automática, quedando pendiente únicamente de la revisión de los planos estructurales, eléctricos y sanitarios, que es lo que hemos hecho durante mi gestión. En la primera licencia que se le da. La segunda licencia, en donde obviamente no estoy de acuerdo, y en donde el arquitecto Alfred Silva ha sido quejado en su oportunidad por mi gestión al Colegio de Arquitectos y fue denunciado e inhabilitado un año y medio para ejercer su profesión. Porque lamentablemente por silencio administrativo se le dio una extensión de construcción hacia los acantilados. Todos esos funcionarios han sido denunciados. Sí, pero claro, es muy fácil decir, fue silencio administrativo, lo vamos a denunciar, lo vamos a meter a la cárcel, pero el edificio se está haciendo. Definitivamente. Si estamos hablando del edificio en sí, ellos tienen licencia desde la época de Martín del Pomar. Ya, pero yo digo, un alcalde que ve que su acantilado, que es propiedad de todos los peruanos, no es propiedad ni suya ni de los barranquinos. Es una zona intangible. Exacto. Entonces, yo empiezo a ser alcalde de Barranco, me llega y digo, de esto ni hablar. Así, así hay, es más, lo denuncio a Del Pomar y lo meto a la cárcel a Del Pomar por tramposo. En el caso, en el caso de... No digo, ¿no? No, está bien. Pero si no, si sigo haciendo la licencia, quiere decir que yo también soy tramposo. Todo un funcionario público, milagro, que comete faltas, tiene que ser denunciado y sancionado. Sí. Y en eso me incluyo yo. Yo por eso estoy aquí, dando la cara para poder demostrarte de que yo no he tenido ningún tipo de injerencia en este tipo de licencia. Ya, me queda claro que fue Del Pomar quien dio la licencia. Pero ¿por qué no paró usted la construcción? ¿Por qué dijo, me voy al INC, me voy a todos los ministerios? O sea, paro porque el acantilado es intangible. Correcto. ¿Por qué no lo hizo? Mira, aquí tenemos tres resoluciones de la Municipalidad de Lima Metropolitana en su momento, con diferentes fechas, enero, febrero, de abril. De 2010, sí. Así es. En donde bien claro dice, ahí te lo he marcado, en el artículo tercero, que la presente autorización se emite para la interferencia de vías, no autoriza ejecución de obras, por lo que previo al inicio. No autoriza rotura de calzados ni de acera. Entonces, la señora Daso, en ese momento, envía cartas notariales. Nosotros respondemos con cartas notariales. Aquí está la copia. Hemos enviado cartas a Indesi. Acá te muestro. A la señora Manuela García, que era en ese entonces Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. A ver, ¿puedo leer las cartas? Sí, sí, sí. Para que nos apoyen a paralizar esa obra. Es más, te muestro fotos. Acá dice, a fin de que nos brinde el apoyo con la paralización de la obra, porque es de alto riesgo para los transeúntes. Así es, así es. Pero no habla de la intangibilidad. No, ese es en el tema de la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, ¿no? Que tiene una ordenanza de zona intangible. Pero aquí, mira, estas fotos, si puede mostrar la cámara. Sí. Demuestra aquí un letrero que ponemos durante mi gestión en donde mencionamos que no vamos a permitir. Sí, me acuerdo de ese letrero. Así es. Pero el edificio se seguía construyendo, alcalde. El edificio en sí tiene su licencia, desde la época de Martín de Pomar, como te estaba explicando. El problema era la destrucción de la calzada, de las pistas, y el acantilado. Entonces, vemos las fotos. Pero cuando usted, cuando usted es alcalde, empieza a destruirse el acantilado. Así es. Pero entonces, ¿por qué lo permite? Yo me, yo hago huelga de hambre. Primero, 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 milagros. Cuando sale silencio administrativo positivo, que debe ser aprobado por una comisión técnica calificada, de profesionales que vienen de los colegios, llámese de arquitectos, ingenieros, compañeros de bomberos, municipalidad, que es quien preside esa comisión, nunca pasó, nunca pasó ese expediente para su aprobación. Sospechosamente, pasaron los 30 días y se acogieron al silencio administrativo positivo. Y ya, pero una cosa, a ver, para que todos entendamos. Usted no estaba de acuerdo, usted giró oficios, estoy leyendo a Indesi, al Ministerio, ya. Usted puso un letrero, pero de pronto, esta familia y esta inmobiliaria sigue construyendo. O sea, lo que usted está, me está diciendo es que usted estaba pintado en la pared. No, 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 ahí están las acciones que hemos tomado. Pero, en su cara la siguieron construyendo. La señora Vargas, cuando se presentó en tu programa, mencionó de que ella había hecho, había tomado acciones y que lamentablemente el juez había dicho, oye, un momentito, ustedes no se metan para nada, les prohibimos. Esa carta no llegó en la gestión de la señora Vargas, esa carta llegó durante mi gestión. Ah, no fue que la alcaldesa Vargas la mandó. Ahí está. Ahí dice muy bien, el juez, creo, Carlos Tenorio, en donde ordena de que todos los funcionarios se inhiben de tomar acciones en contra de esa construcción. Ya, tengo que ir a una pausa. Pero, Cristiano, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha habido acá? ¿Ha corrido plata en los juzgados? Ya, explíqueme, alcalde, porque... Bueno, yo no te puedo asegurar si ha corrido plata o no. No, pero defienda su cabeza, porque... Yo defiendo mi cabeza, por eso estoy acá dando la cara a todo el público televidente, a todos mis vecinos, para que sepan de que aquí el alcalde Mezarina en ese entonces no estuvo coludido con nada. Y te estoy demostrando con la documentación y todos los procesos que hemos iniciado. Ya, pero en dos palabras, ¿cuál es su explicación? ¿Por qué se siguió construyendo? A ver, en dos palabras. Primeramente, el alcalde es la persona responsable políticamente del distrito. Sí. Para eso tiene sus funcionarios de confianza. Estamos hablando del gerente de desarrollo urbano, estamos hablando de gerencia municipal, ¿no? Hacia abajo. Entonces, estos funcionarios, malos funcionarios que te voy a repetir, han sido sancionados. O sea, lo traicionaron. Traicionaron a los barranquinos. Pero a usted de paso, porque fue su gestión. De paso, así es. Por eso tomamos acciones. Los hemos denunciado. ¿Pero quién contrató a esos funcionarios? Mi gestión. Por eso, pues. Entonces, ¿cómo no se dio cuenta? Yo voy a asumir, mira, milagros, en mi vida siempre he asumido, asumo y asumiré mis errores y mis aciertos. Siempre lo he dicho. He sido alcalde, he sido alcalde, orgulloso de ser alcalde de mi distrito. He colaborado a que mi distrito salga adelante. Y así como he colaborado y ahora no soy alcalde, pues siempre estaré parado ahí al frente. Muy bien. Voy a ir a una pausa, exalcalde Mesalina, pero yo le voy a decir algo con mucho respeto. O sea, usted puede tener muchos actos de arrepentimiento, pensamientos de arrepentimiento, de haber contratado a estos delincuentes, pero el punto es que en su cara se construyó y ahora el acantilado se está perdiendo. El responsable legal de la municipalidad es el alcalde y tiene que asumir su responsabilidad, por eso estoy aquí. Sí, claro. Bueno, usted ya no es el alcalde, es el alcalde de Mésica Vargas. Bueno, en ese momento estaba como alcalde, pero obviamente quien es autoridad, como alcalde en este caso, que es un cargo público alto. Bueno, me parece muy bien que asuma su responsabilidad. Tiene que asumir las responsabilidades y así como tengo denuncias, pues todos los alcaldes que pasen en cualquier distrito también van a tener sus denuncias. Exacto. No siempre se escucha a las autoridades diciendo, como usted está diciendo, que fue mi culpa. Muy bien. Por supuesto, me voy a la pausa y al regresar voy a preguntar por la playa Las Cascadas, por el Sport Point o Borde Mar. Ahora, ¿qué ha pasado? Ustedes habrán visto el Pardos Chicken, Tinto y Bife, el Central Parking System. Eso es alucinante. Yo siempre he dicho que ya no vayan al Pardos Chicken de la playa. Pueden ir a todos los pardos, pero no a ese. ¿Y qué pasó? Que también el alcalde Mezarina vendió, eso es lo que dicen los barranquinos, le dio, pero le dio la concesión y ¿cuánta plata corrió? Desde la pausa lo vamos a saber. Ya venimos, estamos conversando con Felipe Antonio Mezarina, exalcalde, que hoy está diciendo públicamente que él tuvo la culpa. Ya venimos.